Estamos, gracias a Dios, con buen tiempo, como ustedes verán el clima, así que bueno, está todo muy lindo acá. Está todo con normalidad, las piletas full y bueno, los chicos disfrutando del aire libre. ¿Aproximadamente cuántos chicos están participando? Y hoy hay una población de 210 alumnos, en edades que van de 4 a 12. Y bueno, en estos días seguimos inscribiendo chicos, así que bueno, está el equipo de trabajo de profe a full, trabajando. Y bueno, tratando de estar en todos los detalles, que los chicos se diviertan, la pasen bien y bueno, por supuesto cuidarlos, que es lo principal. Y recuérdenos profesor, ¿cuáles son las propuestas, cuáles son las actividades que los chicos desarrollan aquí en la pileta? Sí, nosotros trabajamos en cuatro ejes temáticos, que son la vida naturaleza, la parte de natación y pileta, actividades deportivas y las actividades estéticas expresivas. En base a esos cuatro contenidos trabajamos lo que es estos tres meses de colonia. Todos los años se van sumando chicos, siempre es muy buena la respuesta. Sí, hay muy buena, como te decía, muy buena población. Este año realmente nos debordó, tuvimos que poner más profes, porque nosotros hoy somos 10, un equipo de trabajo de 10 profes. Y bueno, como te decía, eso habla de que, bueno, la colonia de la uni, sin desmerecer a la otra, creo que se hacen las cosas bien y por supuesto cuidamos a los niños, que es lo importante. Y la importancia de que son todos profesores de la propia universidad. Son profes de la propia universidad y también destacar todo el trabajo que hacen los no docentes, de tener todo acomodado, las piletas con el agua limpia, el pasto. Gracias a Dios tenemos también canchas para ir a jugar, el gimnasio y bueno, estamos en un lugar bastante, la verdad, privilegiado. Gracias a Dios.